Música Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo abrió la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Y el hijo se mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Luna, hijo de la luna. Música De padre canela nació un niño, blanco como el lobo de un armiño, con los ojos grises y en pie de aceituna, niño, el vino de luna. Música 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 Música